en vez de la cabrera vamos a cambiar un poquito las vistas incluso alguna vez se me ha medio escapado he enseñado un vídeo del gimnasio y todo pero todavía no nos lo había dicho porque quería que fuese un poco una sorpresa y ahora me voy a saber qué pasa mi real chocar ahí bienvenidos a un nuevo vídeo como siempre cuando estoy aquí en el local cuando estoy aquí sentado es un vídeo especial seguramente que en el título algo intuir y ahora no vamos a decir ahora porque quiero que veis todo el vídeo que veis cómo estamos entrenando ya a diez semanas creo que quedan para la pelea que ya sabéis que por aquí no lo había dicho pero el 29 de abril peleó en el within center contra la petrov que ya en el canal la vista petrov porque la pelea con todos que me ayudó bastante en sparring y tal y hay alguna imagen por ahí así que si os vais a vídeos antiguos seguro que le veis y la verdad es una pelea chula una pelea importante que es lo que necesitaba otro reto pese a haber perdido la última creo que la pelea la anterior pelea estuvo muy bien y que no era ni mucho menos un paso atrás sino simplemente coger un poquito más de impulso después de la pelea cuando quede con oscar le dije oye yo quiero una pelea difícil quiero un reto porque porque sí porque es lo que me va a motivar y lo que va a hacer estar a tope y me dijo pues mira ha salido esta oportunidad y para adelante también bueno desde aquí agradecer a petrov que aceptase la oportunidad que al final la pelea para que se pueda andar tiene que ser de dos no lo digo por nadie y nada en el vídeo de hoy lo que vais a ver es llevamos tres semanas entrenando progresivamente subiendo el nivel poco a poco porque al final vamos a hacer como siempre ocho semanas de preparación más la del peso pero bueno queríamos empezar poco a poco para esta última semana de pretemporada por así decirlo hacerla fuerte para ya la semana que viene empezar a tope pero no sabéis dónde el principio del vídeo que vais a ver fue el entrenamiento que hicimos ayer y hoy vamos a ir a de marcos va a dar a la colonia y en esta preparación nos van a ayudar vamos a ir ahí de vez en cuando porque al final también nos viene bien por rodearnos de gente que está compitiendo con boxeadores en activo y vamos a ir a hacer un poquito de trabajo de defensa así que vámonos para la colonia que desde aquí desde valdemoro tenemos un buen rato y bueno que se hace hoy hoy se trabaja sobre ella ese ya para mí es que no me gusta no soy yo no el mío con iguales que vamos a hacer otra vez contraataque al resto de izquierda sobre uno sobre los tres bueno pero lo he pillado hace poco y está boca Toca, toca, toca concha derecha, medidor y tres manos. Otra, uno queda un paso atrás y tres otra vez. Uno, es un frente o con un ya. Te haces defensa sobre un ya y ponemos una serie. Te digo dos, voy con dos. Te digo tres, es uno, uno, dos. ¿Vale? Vamos a hacerlo basculándonos, ¿vale? Para que pilles uno, conectas, dos. Primero atrás, segundo abajo. Conectas desde ahí abajo. Y tres ya con el paso atrás. Dos, un, un. Tres. Haz el primero ahí y la última te vas para allá. Palmea el pasito, te lo voy a tirar y te basculas. Eso, te hagas nada de ahí. ¿Cuál acabas? ¿Tres o cuatro? Cuatro. Toca. Toca. Tango. Tango. Shipo. Pasto. Tango. Cuatro. Luke. Vendo alas. Tango. 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 El tot. Quiero saber. Esparte. Tango. Trabajo y tres. ¡Aaah! 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 ¡Dale! ¡Ah! Ahí está. En todas, en las tramos y en las tres. ¿Ya? Toca. 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 Toca con serie. Toca. ¡Aaah! Toca. Toca. ¡Aaah! Toca. Fue un día jugando lo que dije. Venga jugamos pero nada, me voy mal a la vida. Que se lo es mi ángel, que ya paro el bala. Y te lo dije, es que me hace valio macho, como no quieres subirla con velocidad, y en cambio cuando vas a atregarme te haces mucho menos valio. ¡Aaah! 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 ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Ahhh! Tienes que pensar más, pero lo que te pido es, si ves el hueco, intenta trabajar sobre eso. Ya, pero tengo que pensarlo, si no, no lo hago. También me tengo que asesionar un poco. Sí, pero no quiero una asesión. Hay veces que es como, solo me manda esto, y se te nota muy centrado en, tengo que conseguir hacer esto. No, no, haz tu poseo. Fluye, y cuando veas el momento, céntrate en intentar focalizar un poco tu trabajo. Pero yo te he dicho, no sé cómo lo ves tú, o sea, desde mi punto de vista. Hay sparris, como el de ayer, que me viene a estar un poco condicionado, porque lo hago mal. Seguro que dentro de ese sparris, si me condicionas, lo hago mejor. Y el día de la pelea, me puedes condicionar tú, o de repente que me ha dado ni una mano, y tienes que condicionarme. Suave, sí, yo los últimos tres me pongo así, y me tiras ya, lo pongo aquí, no sé qué. Ya, pero eso me sale solo. Vale. Efectivamente creo que está guay. Igual tengo que empezar a condicionarme, y no es nuestro uno de los saltos. Más tarde. Vale, pues estás entiendo lo que te iba a decir yo ahora mismo. Yo ayer te veo, yo ayer te pido cosas y veo que tu cabeza está en otras cosas. En que quería bascular el jab, pero es más largo que yo y no lo he notado. Te he notado frustrado. Y es como, no vale. Esa forma de trabajar que uno puede trabajar frustrado y buscar mejor a la otra. Para tu poder buscar una mejora o un buen trabajo de algo, tienes que encontrarte bien. Entonces, prefiero que empiece la primera mitad del round, o incluso el primer sparring ayer. Al otro es que tú, que te veas que estás guay, tú mismo haces unas buenas cosas, te sales de allí y dices, hostia, vale, ya me voy encontrando. Y al segundo día que tú ya sabes que estás bien, empiezas la primera mitad del sparring, haciendo lo que a ti te guste, encontrándote bien, y luego es, vale, me voy a putear. Creo que tengo que aprender hasta el texto. Sí, sí. Por eso que, o sea... No es por nada, es porque... Tío, pues sí, es cierto. Sé que tengo un buen nivel y no veo tan superioridad. Entonces, me frustro un poco, ¿sabes? Entonces, tengo que luchar con eso también. Tengo que luchar con eso, con objetivizar más. Es decir, el chaval pelea la semana que viene, va a hacer ocho saltos. O sea, hemos hecho ocho saltos que yo no he hecho sparring. Entonces, siendo objetivo, hasta yo tenía que llevar tres horas del combate, saber el sparring. Aquí viene ese punto de... Eso creo que, en parte, tengo que saber dominarlo, pero ser objetivo también, ¿sabes? Porque si no, empiezo con no ser objetivo conmigo mismo. Claro. Es que, joder, me hubiese gustado sacar más ritmo ya, pero es que... Estoy empezando. Es que no puedo sacar más ritmo ahora. No puedo... No toca. ¿Sabes? Entonces, bueno... Pues poco a poco tengo que aprender a convivir también con la frustración. No. 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 ¡Gracias! 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 Bueno pues ya estamos de vuelta, estamos de vuelta en el local y esto sobre todo para la gente que me suele ver en Twitch, que llevamos una semana, semana y media diciendo no, igual el martes que viene no puedo estar en el programa de Niboxinera, que por cierto os dejo aquí el Instagram para que lo sigáis, a Niboxinera y el Youtube y todo, os voy a dejar la descripción. Y muchos os pensabais, porque era lo que iba a hacer, que me iba a ir a la cabrera esta preparación, que me apetecía mucho y era una opción muy, vamos, estaba en el 99% ya concretado, que me iba a ir a la cabrera, que es un poco... y iba a ir allí porque me apetece estar un poco, aunque siga creando contenido y siga trabajando y siga haciendo mi vida normal, pues estar un poco al final aislado y como tener momentos de soledad que creo que me va a venir bien para encarar la pelea. Al final de empezar a la cabrera vamos a cambiar un poquito las vistas y vosotros lleváis una semana y media los de Twitch viendo donde me voy a ir. Incluso alguna vez se me ha medio escapado y os he enseñado un vídeo del gimnasio y todo, pero todavía no os lo había dicho porque quería que fuese un poco una sorpresa y ahora me voy es a Las Vegas. Este martes 28 de febrero me voy a Las Vegas, voy a estar allí 7 semanas, hasta el 15 de abril ya tengo billete de ida y billete de vuelta. Voy a estar entrenando a las órdenes de Ismael Salas, en 2017 ya coincidí con él cuando estuve guanteando con Frampton que él llevaba a Ugas para hacer guantes con Josh Taylor y la verdad que es una oportunidad muy buena, voy a estar en una casa con otros dos boxadores como son Pablo Vicente, es un chico que dentro de poco seguramente haga el mundial y la verdad, el otro boxador sé que se apellera Núñez pero no lo tengo muy fichado y es una experiencia que voy a vivir con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, con muchísima ambición también porque yo creo que hay que ir con ambición para hacerlo bien, para demostrar allí en el nivel en el que estamos y sobre todo pues para poder aprovechar todos los entrenamientos, poder aprovechar todo el sparring, poder aprovechar todas las experiencias que al final del camino, al final de la carrera profesional de todo el mundo con lo que me voy a quedar va a ser con eso, con los momentos que pueda vivir gracias al boxeo y al final si no fuese por el boxeo no me imagino de otra forma que pudiese ir 7 semanas a estar viviendo en Las Vegas, allí pues rodeado de muchísimos boxeadores, incluso es allí el Benavidez Plant, quizás pueda ir a verlo, me encantaría, que es una cosa que notaba yo que necesitaba, no el hecho de ir a Las Vegas en sí, sino de estar un poquito más aislado, no de temas de redes sociales ni nada, sino más aislado yo, tener momentos de tener soledad y tener pues el rumrum de las peleas, el rumrum de pensar en mis cosas relacionadas con el boxeo y que creo que aparte de importante creo que es necesario también, así que yo seguiré con mi vida igual igual, obviamente cambia el horario porque son 9 horas de diferencia, seguir haciendo directo, seguiré subiendo blog, seguiré subiendo contenido a Instagram y sobre todo pues que allí es cierto que a tener menos responsabilidades también a nivel míos personales, pues vamos a tener sparring de muchísima calidad, la única pena que no puede venir Nico conmigo porque me encantaría que viviésemos una experiencia juntos y de estar ahí entrenando, empapándonos y aprendiendo muchísimo de todos los entrenadores, de todos los deportistas que haya por ahí, pero bueno esta es la primera vez que voy, creo que no va a ser la última y me gustaría que no fuese la última, me gustaría poder ir más a menudo, que viniese Nico conmigo, poder evolucionar y dar un pasito más. Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado la noticia, espero que estéis igual de contentos y igual de hypeados que yo, el siguiente vídeo no será el lunes, será ya jueves, viernes, sábado, domingo, no sé cuándo, pero será desde Las Vegas, será ya vlog desde allí, también estaré haciendo directos, ya sabéis donde los hago, lo tenéis en la descripción todos los días para poder ir contando mi experiencia, cómo voy viviendo allí y todo y sobre todo dejadme en los comentarios que os gustaría ver de Las Vegas, del campo de entrenamiento que voy a hacer, qué curiosidades tenéis, porque creo que hay mucho contenido chulo que vamos a poder aprovechar y que vais a poder disfrutar. ¡Suscríbete al canal!